Uno de los mejores bases que este juego haya visto jamás. A pesar de su baja estatura, su actitud de pitbull rabioso, su increíble inteligencia en pista y liderazgo lo han llevado muy lejos a lo largo de estas 16 temporadas en la NBA. Analicemos al point god y veamos cuál es su peor atributo. Quiero empezar descartando lo más obvio. Lo peor de CP3 no son las lesiones. Si evidentemente hubiera tenido muchísima mejor carrera si hubiese estado sano, probablemente ya tendría más de un anillo y su legado sería mucho más atractivo. Pero ya sabéis que me gusta ir un pelín más allá y con Anthony Davis no fue lo peor. Con Curry no fue lo peor. Con Kyrie Irving no fue lo peor. Y con Joel Embiid tampoco fue lo peor. Por lo tanto, a pesar de que las lesiones han tenido un papel muy protagonista en la carrera de Paul, no lo voy a contar como algo malo. Y es que Paul lleva demasiados años siendo un jugador de élite, especialmente en el pick and roll, como para no comentarlo y faltarle el respeto de esta manera. Muchos no lo recordaréis, pero CP, en sus primeras temporadas, estoy hablando de cuando aún existían los Nueva Orleans Hornets, que tuvo que saber sacar el partido al máximo con sus compañeros porque la Conferencia Oeste ha sido una jungla desde hace ya muchísimas décadas. Con Tyson Chandler, el clásico pivot que pone buenas pantallas y luego hay que preocuparse del posible alley-oop que se le pueda tirar y también con juego interior, tuvo que aprender a hacer este tipo de lecturas que luego, más tarde en su carrera, jugadores como DeAndre Jordan y actualmente DeAndre Ayton se están aprovechando de esas virtudes. También como rookie, tuvo que aprender a jugar con un jugador del tipo de David West, un jugador que era alto, pero prefería quedarse en el pop y el tiro a media distancia y tuvo que aprender no solo a repartir el juego para este tipo de jugadores, sino también para los exteriores tiradores de tres. Blake Griffin, en mi opinión, se aprovechó muchísimo de eso y si me preguntáis, varios millones de DeAndre Jordan y de Blake Griffin deberían ir al bolsillo de este gran base. Obviamente, él solito ya de por sí era una gran amenaza porque con el tiro de media distancia, el tiro largo y podía atacar el aro, siempre ha sido alguien muy complicado de defender. Pero además, cuando desarrolló ese ataque del pick and roll, que es un arma que si lo aprovechas bien es indefendible, se volvió una jaqueca para todos los equipos. Pero como siempre digo, el baloncesto es un juego que tiene dos aspectos, el lado ofensivo y el lado defensivo. Y defensivamente hablando, Paul, durante mucha parte de su carrera, ha sido un jugador muy fiable. Un jugador que podía defender a tu mejor base y además robaba una cantidad de balones espectacular. De hecho, durante muchos años fue el líder de la NBA en este aspecto. Y esta estadística con los años ha ido a peor. Actualmente está promediando casi la mitad de lo que llegó a promediar en sus mejores tiempos. Pero para mí, donde ha perdido más relevancia en el lado defensivo es en el uno contra uno. La edad no perdona. Y al final lo hemos visto en estos playoffs y estos últimos años, si os veis los partidos, se nota que Chris Paul ya no tiene esos reflejos, ya no tiene el cuerpo que le acompaña como para poder frenar estas nuevas generaciones que cada vez son más explosivos y más fuertes. Paul cada año se va convirtiendo poco a poco en un mayor problema defensivamente hablando. Yo culpo más a la edad que a otra cosa, pero si estamos comentando lo peor de este jugador, hay que recalcar esto. Hemos de recalcarlo, no se puede negar. No considero que sea su peor parte en lo que es el baloncesto como juego y tal, pero sí que es verdad que está teniendo una tendencia a empeorar en este sentido. Además, no me parece justo considerarlo lo peor porque históricamente ha sido muy bueno en este aspecto y sigue teniendo esos truquillos de perro viejo que sigue siendo complicado emparejarse con este jugador. No nos vamos a engañar. Vamos a pasar a comentar algo positivo de este futuro Hall of Famer. Porque si hay algo que es seguro es que tiene un hueco en la historia de este juego. Se la ha ganado a pulso. Espero que no haya ni dudas ni objeciones. Estadísticamente hablando, ha dominado de una forma que nadie lo había hecho en la rata de pérdidas de balón por cada asistencia. Estamos hablando de un jugador que promedia 9,4 asistencias por partido de su carrera con 2,1 pérdidas de balón. Es decir, que por cada 4,5 canastas que genera para sus compañeros, tan solo te pierde un balón. O si lo miras con otros ojos, te genera entre 9 y 13,5 puntos por cada pérdida de balón que comete. Una absoluta burrada que jamás nadie había conseguido lograr en la NBA. Además, como podéis ver en esta gráfica, de los 372 jugadores en las últimas 23 temporadas, cogiendo el top 15 por cada año y su porcentaje de eficiencia de tiro en los momentos finales de los encuentros, Paul, en el año 2019-2020, anotó un 67,8% de ellos. Pero, a diferencia de los otros líderes, el 91% de esos tiros fueron no asistidos. Es decir, que vinieron de situaciones de uno contra uno o en situaciones de aclarado. Sin embargo, del 70,6% del Skerry Terry, tan solo 53 no fueron asistidos y de Ocur tan solo el 23. Eso no solo demuestra la capacidad que tiene de zanjar los partidos cuando la cosa está complicada, sino que, si está inspirado, te cambia la dinámica de lo que podría ser un encuentro y con una capacidad muy real de alterar el resultado de un partido. Y si no me creéis, podemos preguntarle a los Clippers y, últimamente, a los Bucks también lo están sufriendo bastante heavy. Dicho todo esto, comentemos lo peor. Porque yo creo que hay una cosa y ya os aviso que no es una cosa que digas ¡Hula! Pero qué malo eres, Paul, qué horrible, tal, no sé cuál. Evidentemente estamos hablando de un Hall of Famer. Muchas debilidades no va a tener. Pero sí que es verdad que ha habido una tendencia a lo largo de su carrera que creo que tan solo estos últimos dos años ha conseguido maquillar. ¿Os acordáis de la pedazo pelea que tuvo contra Rajon Rondo hace un par o tres de años? Pues bien, quiero que prestéis especialmente atención a estos comentarios de Rondo porque expusieron varias cosas que la gente no sabía o ignoraba y me parecen muy interesantes de comentar. Esto es lo que dijo. La NBA se ha decantado con Chris Paul. A él lo han sancionado dos partidos y a mí tres. Todos quieren creer a Paul que es una buena persona pero no saben lo mal compañero que es. No saben cómo realmente trata a la gente. Y esto evidentemente para tú o para mí que no hemos jugado con él no hemos estado en su equipo no lo podemos saber. Pero quien sí puede traer información relevante son sus ex compañeros. Así que quiero que escuchéis a Glenn Davis opinar sobre todo este tema de que si Chris Paul es buena persona o buen compañero. Escuchad. Obviamente que Glenn Davis no se vive bien con Paul no quiere decir que Paul sea mala persona. Eso está claro. Pero es de los jugadores menos gustados por sus compañeros. Y antes de que salga a mi ligular estoy completamente enterado de que los jugadores actualmente lo aman. DeAndre Aiton lo adora y los jóvenes de OKC todos tenían cosas buenas que decir de este hombre. Yo tengo dos teorías por el cual jugadores tenían problemas reales con él y luego hay jugadores que lo aman. Tirando un poquito de historia Chris Paul no siempre ha sido el veterano. Evidentemente tuvo años de ser un jugador joven y tenía que compartir equipo con otras superestrellas como por ejemplo Blake Griffin o James Harden. El motivo por el cual yo creo que últimamente ha tenido éxito con su liderazgo es porque tiene esta figura de veterano estoy convencido de que el peso que tiene en el vestuario las críticas que pueda llegar a decir Chris Paul son mucho más relevantes y mucho menos cuestionadas que no cuando tenía 8 o 9 años de experiencia. Es el efecto de ser el veterano que la gente te respeta simplemente porque ya tienes 14-15 años de experiencia. Pero como hemos dicho con Blake y con la barba la situación en la que Paul se juntó con ellos era muy distinta. Estos dos jugadores ya eran la cara de la franquicia antes de que Paul llegara. Por lo tanto cuando se une a las filas del equipo creo que el lideraje de Chris Paul especialmente fuera de la pista no ha sido del todo óptimo a lo largo de su carrera a pesar de ser el individuo más inteligente de su equipo durante muchos años y probablemente toda su carrera pero el ego al menos por lo que veo yo desde fuera le frenó de conseguir muchos más éxitos al menos como mínimo con esos Clippers de Blake Griffin de Andres Jordan JJ Reddick Jamal Crawford ese equipo debería haber ganado y perdieron en la segunda ronda de playoffs ese equipo que además si no recuerdo mal perdió una ventaja de 3 a 1 con Doug Rivers siendo el entrenador y que ambos JJ Reddick y Jamal Crawford han hecho muy públicamente que no la culpa no fue de Rivers no fue de otra persona no fue de nadie más que de los jugadores que no tenían una buena química construida y que cuando ganaban todo iba perfecto pero cuando las cosas perdían no había quien aguantase ese grupo por lo tanto y sintiéndolo mucho porque actualmente creo que ha mejorado muchísimo este aspecto Chris Paul considero que lo peor de su carrera a pesar de las lesiones a pesar de la mala defensa que pueda estar teniendo estos últimos años debido a su edad creo que su liderazgo como persona en términos de ego ha sido lo peor ha sido la barrera que no consiguió superar en su prime para tener más éxito chicos ha sido súper complicado conseguir algo de Chris Paul pero bueno creo que ha salido bastante bien evidentemente no hay nada por donde tirar en términos de tiro pase defensa entre comillas por lo tanto me he tenido que sacar un poco fuera de pista espero que os haya gustado dejadme saber qué pensáis y como siempre nos vemos en la próxima adiós chau 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 Gracias por ver el video.